Yo necesito que tú cantes un poco de ópera, es posible, por favor. Claro. No es un dorma, no es un dorma. Oh, Dios mío, estoy impactada. Hola, Johnny, es la primera vez que vienes a los premios y ya tienes una presentación. ¿Qué tan importante es esto para ti? Pues es un honor poder estar aquí porque me recuerdo el año pasado viendo esto por televisión y nada más soñando poder estar aquí. Es una bendición de Dios poder pisar esta carpeta. Y qué bueno que, Johnny, tengas una excelente voz para cantar la bachata, este género que amamos en República Dominicana. Johnny, gracias, que la pases bien esta noche. Seguimos con más en esta alfombra soberana. Pero es bueno que se la ha pasado cantando en toda la alfombra, señores. De verdad que bien le funcionó este total look al Ben Estay, vestido de Wilson Alze, que es un nuevo diseñador que ha dado mucho de qué hablar. Le funcionó bastante bien y me gustaría saber bien. Ya podemos ver el monstruo 360 de este artuaje, de verdad. Gracias. 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 Gracias.